Inician las carreras del trayecto formativo recientemente aprobado, impulsado por este Ministerio, que como bien decía, se denomina Operador en Resolución de Conflictos y Mediación Comunitaria. Es un trayecto formativo que presentamos ante el Ministerio de Educación junto al IPAP, un trayecto formativo de un año, destinado a todo el personal de la Administración Pública Provincial y que trabaja, obviamente, como dije, en una carrera de un año, un trayecto formativo, los principios de la mediación comunitaria, con el fin de tener una carrera, digamos, en la temática a disposición y con la alegría de poder lanzarlo, de que sea el Poder Ejecutivo quien encabeza el proyecto este, digamos, de la carrera de mediación. Así que muy contentos de que hoy sea el día inicial de la primer corte de la carrera. Un poco las necesidades de la que surge era un anhelo y un deseo, tanto del Ministerio como del programa de mediación comunitaria de la provincia de Río Negro. Es un programa que justamente el año pasado, cuando presentamos el proyecto, estaba cumpliendo sus 20 años de existencia en la provincia de Río Negro y que desde hace varios años, desde el Ministerio de Seguridad se estaba trabajando sobre todo con los municipios, con los gobiernos locales, en acuerdos a través de los cuales justamente se difundían y se llevaban las herramientas de la mediación comunitaria con fines preventivos a los municipios, para que ellos después puedan tanto aplicarlas en sus gobiernos locales como también empezar a tener sus propios equipos y demás. Todo ese contexto nos dio o nos fue dando la necesidad y la mirada de que debíamos profundizar esa tarea. Así que, bueno, a fines del año 2021 y con la idea, justamente como te decía, del cumplimiento de los 20 años del programa, se presentó esta estrategia, digamos, y este proyecto que fue aprobado el año pasado. Así que, bueno, nos pone muy contentos. Creo que es una forma de institucionalizar aún más los principios de la mediación con lo que nos da una carrera en el IPAM, digamos, tiene todo el reconocimiento de una carrera del Consejo Superior a nivel nacional. Así que, bueno, era de alguna manera institucionalizar o formalizar algo más esos cursos, esas civilizaciones y ese trabajo permanente que se hace en toda la provincia, sembrando de alguna manera las semillas de los principios de la mediación comunitaria. Este año que comienza hoy, tenemos la alegría de decir que son más de 100 inscriptos para el primer año. Por supuesto, esperamos el año que viene tener una nueva corte, una nueva promoción de estudiantes. Y en este primer caso estuvo abierto en las ciudades de Viedma y de General Roca, sobre todo porque en el segundo cuatrimestre la carrera tiene una parte práctica. Entonces se decidió hacer en esta primer prueba piloto en los dos lugares donde existe equipo del programa de mediación propio del Ministerio que será quien acompañe esas prácticas profesionalizantes. Pero bueno, el deseo es incluso poder ampliarlo a más ciudades y también el día de mañana poder convertirlo en un trayecto superior de tres años que se convierta en una tecnicatura o demás. Así que bueno, eso es un poco el futuro de lo que deseamos y pensamos de la carrera. Gracias.